Pero no importa Porque empecé muy cansado ¡Quítate puta! Empecé muy... ¡Ay, qué estúpido que soy! O sea, sí la arruiné feo Pero no importa O sea, ¡ay, valió verga mi... Mi dedo Mi dedo engordó más No pude aplastarla A una puta tecla no pude aplastarla ¿Solo tengo que matar gente? Pues al parecer sí No me dice qué más hacer A huevo, a huevo, a huevo ¡Quítese puta! A ver Ya llevo un rato diciendo ¡Quítese puta! A ver, a ver, a ver Resumen Le di en nalgadas a unos cadáveres Así es No me pregunten cómo Ni por qué Pero lo hice ¿Dónde está el tipo este? ¿Dónde está? ¡Hijo de puta! ¡Bum! Ahí está ¡Quítese quieto! ¡Quítese quieto la verga! ¡Estese quieto verga! ¡Estese quieto verga! ¡Estese quieto! ¿Por qué se teletransporta, hijo de puta? ¡Ay, ay! ¡Me ven a partir el hocico este hombre! Ok, mis cámaras me están salvando, eh ¡Cuidado! ¡Qué de puta! ¡I believe I can die! ¡I believe in the touch the dicks! ¡Ah! ¡No! ¡Me curo! ¡Me voy! ¡I believe in the skies! Ok ¡Vámonos! ¡Puta! Ok, la acabo de explotar Hacia en la cara ¡No! ¡Aquí tengo otro regalito! ¡Aquí está tu cariñito! Ok, ven ¡Ahí viene! ¡Bum! ¡Se murió! ¡Ese era el plan! ¡Ese era el plan! ¡Ese era el plan! Ok, aquí tengo otro cariñito ¡Tengo cariñitos para todos! ¡Aquí tengo su cariñito! ¡Puta huevo! ¡No, mierda! ¡Para ti no hay! ¡Para ti no hay! ¡Para ti no hay! ¡Para ti no hay! ¡Ah, huevo! Se explotó el sol ¡Para ti no hay cariñito! ¡Para ti no hay cariñito! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡No, sí! ¡Para ti no hay cariñito! ¡Ven acá, ven acá! ¡Cariñito! ¡No, no explotó! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Cariñito, cariñito! ¡Televisión! ¡Eh! ¡No hay más! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperame! ¡Algo que le... ¡Eh! ¡Jeje! ¡No! 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 ¡Ven acá! ¡Te voy a atacar con el trasero de esta mujer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Te voy a matar con el culazo de esta maseñora! ¡Pum! ¡Se murió! ¡Por un culazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Acabado! ¡Ya no! ¡Everybody! Ok, bien, bien. ¿Qué dice? ¡Indica a mi hija! ¡Mi hija está ahí! Ok. Pero ya cógela, no seas... Amigo. Salva a las niñas. Ok, bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que aplastar? Acá. ¡Vámonos! ¡Llévatelas! ¡Oh! ¡Yo quiero ver cómo se las lleva! Mira. ¡Vámonos! ¡Levántate la puta madre! ¡Le dice! ¡Hay que irnos! ¡Muévete! ¡Muévete, por Dios! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mientras mi hija salva vidas, yo las... Yo arrebato vidas. ¡Pfff! ¡Hija, ¿por qué? ¿Por qué le robas a tu propio padre? La plena que me roba la desgraciada. ¡Un caballito de marro! ¡Puta huevo! ¡Oh! Ok. ¡Pobres niñas! Los estaban aquí viendo... Viendo a Lam. ¡Pobres niñas viendo a Lam! ¡24-7! ¡Yo tengo un 24-7! ¡Toda la nena! ¡Uh! ¡Ya sabes qué! ¡Es el final! ¡Ay! ¡Aprovechamos que está de lado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperame, espérame! ¡Para no olvidar este momento para hacer una porno! ¡Permiso! ¡Quiero hacer una porno! ¡Sí, una porno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperame! ¡Ay! ¡Esperame! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mierda! ¡Estoy emocionado! ¡No sé por qué! ¡Ah! ¡Es para abajo! ¡Esperame! ¡Llego! ¡Ay! ¡Me rompí las patas! Ok, me, 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 me Ok, cada vez que estoy aquí O sea, mientras más estoy en Rapture Le roban al médico Mientras más estoy en Rapture Más me débil me vuelvo Se supone, ¿no? O sea, mis ventajas están yendo a la mierda Y mis ventajas que me tomó Que me costó años costar Y las armas que también me costó un montón No entiendo qué hicieron con mis armas ¿Qué tengo que hacer, estúpida? ¡Avísame! ¡Dime! Pendejo, tienes que aprestar esta tecla No me andes de virgen Dime que tengo que aprestar A ver, para acá, para acá Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá ¡Uh! ¡Hijo, ¿qué haces allá afuera? ¡Te estás ahogando! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh, las niñas! ¿Qué vas a hacer con las niñas? ¡Ah, son de lava! ¡Eh! Se acaba de mojar la cabeza esa hombre Esa hombre, esa niña Ok, se están yendo Son lava ¡No puedo pasar, pendeja! ¡No paso! ¡Ey! No paso Ok, bien ¡Lamp! Quedamos los dos juntitos ¡Ven aquí! ¡Oh! Están evaporando el agua, yo sabía Mira cómo la evaporan ¡Hijo del sol! ¡Ay! Se empeñó todo el vidrio, no veo un culo ¡Se fue a la mierda! ¡Vierga! Ahora tengo que... Tengo que defender a mi hija ¡No, Lamp! ¡Escúchame! ¡No! ¡Tengo una torreta! ¡Es verdad! ¡No! ¡Escúchenme! ¡Buenos hombres! ¡Vamos a hablarlo como caballeros que somos! ¡Veo que no nos gusta hablar, eh! ¡Ay! ¡Hija! ¡Apúrate, por Dios! ¡Pero! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tengo una cámara, ahorita! ¡Ah! ¡Ahí cerca! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué feo morir, no! ¡Ah! ¡Mi puta! ¡Hijo de puta! ¡Me hizo perseguirle por todo lado! ¡Eh! ¡Era pérdida de tiempo con ese verga! ¡Era qué marido! ¡Ok! ¡Ay! ¿Por qué no me dejo usar armas? ¡Viva! ¡Evapora el agua! ¡Te estoy diciendo que lo avagas rápido! ¡Haz caso a tu padre! ¡Muévete, por Dios! ¡Sí tengo una torreta! Yo pensé que ya la mataron ¡Mierda! ¡Sí! ¡A huevo! ¡Ahora voy a profanarte! ¡Voy a profanar tu cadáver! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué tengo que hacer? ¡Puta! ¡Que tate quieta! ¡Tate quieta! ¡Tate quieta! ¡Por Dios! ¡Cringo debe! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Tengo que presionar esto! ¡Nie! ¡A huevo! ¡Ahora! ¡La presión del agua! ¡Estáte quieto! ¡Que no estás viendo que se está uniendo la puta ciudad! ¡Que no estás viendo que es un programa muy serio! ¡Nos estamos yendo a la mierda! ¡No! Bueno, los Big Daddies lo entiendo porque son putos robots No tienen conciencia los animales Son idiotas ¡Eres mi cerebro! ¡Puta! ¡Puta que eres puta! ¡Bien! No sé cómo pero te desintegré ¡Verga! ¡Verga! ¡Aguántenme! ¡Aguántenme! ¡No! ¡No! ¡Sale imbécil! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Venga por acá! ¡Venga! 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 ¡Venga por aquí! ¡No! ¡Pero no te vas rápido! ¡Bien! ¡Sí! ¡Electrifico todo esto! ¡Moriré como un héroe! ¡Lo haré! ¡Moriré como un héroe! ¡Salvando la ciudad! Bueno no salvándola ¡Destruyéndola! ¡Moriré como un héroe! ¡Recuerdenme! ¡Recuerdenme! ¡Muere acá! ¡Te voy a dar un beso para morir épicamente! Aunque el... Aunque el... El héroe no le da un beso al enemigo Le abraza Pero yo soy más romántico No sé si me entiendes ¡Venga! Escucha las palabras ¿Por qué te estás quemando? ¿Por qué te estás quemando? ¡Mi imbécil se estaba quemando en el agua! ¡Es mi imbécil! ¡Bien! ¡Tengo que darle a eso! ¡Sí! ¡Tengo que... ¡Ay! ¡Qué imbécil que soy! ¡Yo se tenía que dañar! ¡Qué estúpido! ¡Esperenme! ¡Tengo que dañar eso! ¡Que soy idiota! ¡Es bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Se fue a la mierda de la plataforma! ¡Bien! ¡Todos se ahogaron! ¡Menos yo! ¡Porque soy un mago! ¡Vele, vele, vele! ¡Hasta los Big Days se ahogan! ¿Yo qué soy? ¡Soy una especie de mutante! ¡Ves! 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 ¡Ahí, hija! ¡Hermana le iban a decir! ¡Hice alguna vez! Ok, el ascensor... No, ¿por qué no se cae? La presión del agua, hola. ¡Corre! ¡Ah, estoy corriendo yo solo! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy en cámara sensual! ¡No! 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 Ok, yo sufro el ataque, no importa. Yo me tanqueo el daño. Ya lo llevo haciendo desde 10 años. Me metí un balazo y sigo vivo. ¡No! Es de lo pesado que soy que no subo a la superficie. ¡Ah, qué es eso! ¡Es el abismo! ¡Mierda! ¡Alguien que me saque de aquí! ¡Sinclair! Fontaine Futuristic. Fontaine. ¿Es hijo de puta? ¿No es del 1? ¡Mira! 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 ¿Dónde estoy yendo? ¿En qué me estoy agarrando? ¡Estoy subiendo! ¿En qué estoy? ¿En dónde estoy? ¡No veo! Estoy ciego. La explosión me arrancó un ojo. Ok, estoy subiendo. ¡Loguel es bueno! Pero si no tengo a mi hija, estoy subiendo por las huevas. El sueño de Rapture. ¡No! ¡No, Lamb! ¡Sigue viva la muy puta! ¡No! Creo que... ¡Ah! Este es un final malo, creo. ¡Verga! ¡Verga! ¡No, Lamb! Digo, glu, 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 glu. ¡Mátala! ¡Mátala, por Dios! ¡Mátala! 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 ¡No importa! Bien, bien, bien. La está matando. La está matando. ¡No! ¡No le des oxígeno, imbécil! ¿Qué haces? ¡No! ¡La estúpida nos quiere matar a todos! ¡Qué imbécil! ¡Nos quiere matar a todos, en especial a mí! No sé por qué. Debo pensión o algo. ¡Mierda! ¿Qué hizo la pendeja? Algo hizo. Si alguna vez... Sentiste algo lindo, pues... ¡Perdóname! ¡Perdona! ¡Hija! ¿Dónde estoy? No veo nada. ¡Qué guapa que eres! Saliste igualito a mí. ¡A huevo! ¡Huida! ¿Eso significa que es un final bueno? ¿O un final malo? Porque se supone que Bioshock 2 tiene un montón de finales. No es como los otros dos. ¡Oh, bueno! En el Bioshock 1 hay solo dos finales, ¿no? ¡Me está chupando el hada, mi hija de puta! ¡Entonces es malo el final! ¡Te odio! ¡De gana te parí! ¡Ah, no! ¡Me chupó el alma! ¡Ah! ¿Me va a mover de cuerpo? ¡Dime que sí! ¡Dime que me va a mover de cuerpo, por Dios! ¡Ahora siempre estarás conmigo, padre! ¡Oh, no! ¡Me mató! ¡Qué verga! ¡Entonces es un mal final! ¡O me libró de mi sufrimiento! ¡Y estarás a mi lado, susurrándome! ¡No mames! ¡El faro del Uno! ¡El faro del Infinite! ¡No mames! ¡No te metas al agua, idiota! Yo no volvería al agua como dentro de... ¡Oh, las Lidl! ¡Las Lidl Sisters! Por cierto, el yo... El personaje del Uno, ¿dónde está? Por cierto... ¡Ah! ¡Soy yo! ¡Soy un yo chiquito! ¡Bien! ¡Ahora tienen que esperar a que los rescate alguien o se morirán de sed! ¡No, hombre! ¡Me olvida! ¡Puta, serás puta! ¿Y esto con qué conecta con el Infinite? ¿O hay otro Bioshock que yo no estoy enterado? ¡Algo no estoy entrando! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Infinite se va al cielo? ¡Verga! ¡Se acabó! ¡No mames! ¡Agua ve el faro del Uno! ¡No, jodas! ¡Alguien que me explique! ¿Es un final malo o un final bueno? Supongo que bueno Porque... No, Lamp sigue viva Soy el único que muere Entonces soy el malo Soy el malo Soy el final malo Escogí un final de culo Algo tenía que ser Yo qué sé ¿Matar más Lidl Sisters o algo? Hasta aquí vamos a dejar este señor episodioso Espero que les haya gustado mucho Gracias por acompañarme en esta gran serie Los quiero mucho a todos ustedes Son la mamada, la verdad Hasta luego Buenas noches Chicos Lidio La Lido 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 Para ver en la liga